Buenas noches queridos amigos y amigas sean bienvenidos a nuestra oración de la noche resuelas completas en este domingo de la divina misericordia queremos de manera especial rezar hoy por la salud de Alejandro Huerta por su recuperación por su salud por Juanita Cáceres por las intenciones de Marcos Ortiz de Sandra de Olima doña Ida Valdés por Rubi por José por Mónica por Andrés Celti por Tina Velázquez Mandalena Celti por Polaco Estilo Alicia Quispe Marisolanza por todos ustedes Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el silencio de nuestro corazón de nuestra conciencia le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados cada uno en el silencio haga su examen de conciencia Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oramos también por Lilio Espina y toda su familia en ti Señor reposan nuestras vidas en el descanso saldrá de la noche tú nos preparas para la alborada y el Espíritu Santo nos acoges vencedor de la muerte y de las sombras hijo eterno de Dios resucitado líbranos del peligro de la noche al dormimos confiados en tus brazos amén oramos también por Fernando Olivares Estrellita Vázquez y familia por la salud de Sergio Yuri Escobar por todos los que piden oración hacemos oración hoy con el salmo 91 salmo 90 pidiendo la protección de Dios aleluya 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 tú que habitas al amparo del altísimo que vives a la sombra del unipotente di al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío confío en ti él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás su brazo es escudo y armadura rezamos también por Rosita Ruiz por toda su familia por todos los difuntos por nuestro seminarista Sebastián por nuestro hermano Luis por todos que piden oración no temerás el espanto nocturno ni la flecha que vuela de día ni la peste que se desliza en las tinieblas ni la epidemia que desbaste a mediodía caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará tan sólo abre tus ojos y verás la paga de los malvados porque hiciste del Señor tu refugio tomás al altísimo por defensa no se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra caminará sobre áspides y víboras pisotarás leones y dragones se puso junto a mí lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en tribulación lo defenderé lo glorificaré lo saceré de largos días y le haré ver mi salvación gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 oramos también por las intenciones de nuestro párroco el padre david toda su familia e intenciones escuchemos ahora la palabra de dios del libro del apocalipsis verán el rostro del señor y tendrán su nombre en la frente y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el señor dios alumbrará sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos palabra de dios te alabamos señor bien queridos amigos y amigas familias hermanos y hermanas en el señor damos gracias a dios como siempre por este día que se va por la noche que termina iluminado siempre bajo la misericordia de dios que hoy nos invitaba a permanecer en esa paz de dios a pedir siempre el don de la humildad el poder nos arrepentir y dejarnos transformar y cambiar por la misericordia de dios para que algún día el señor nos dé la gracia de ver su rostro cara a cara especialmente en los días de oscuridad en los días donde sentimos el peso del cansancio el peso de las preocupaciones de las dificultades de las adversidades y que de alguna manera siempre la luz de cristo resucitado sea el que alumbre nuestras vidas y nuestras familias a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén oramos también por las intenciones de angélica álvarez marcela fernández y todos los que piden oración especialmente por la salud de alejandro huertas en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo a tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que veremos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos les invito a que hagamos oración los unos por los otros donde pidamos siempre la luz y misericordia de dios oramos también por la señora noemí rúa por las intenciones de andrés muñoz toda su familia por ángelo vitrango por yurani por tamara por alejandro huertas juanita cáceres por lucy díaz castillo y por todos los que necesitan oración humildemente te pedimos señor que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu hijo sin temor alguno descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas por cristo nuestro señor amén que el señor todopoderoso nos consea una noche tranquila y una santa muerte amén nos consagramos a maría santísima nuestra madre diciéndole dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ángel de la guarda mi dulce compañía no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos jesús jose y maría amén y que el señor todopoderoso nos guarde y nos bendiga y nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que el señor les bendiga y que sea un buen inicio de semana en el señor y y y y y